¡Vamos a bailar! Y el canso en la de la soledad ¡Han aguantado la ciudad! Yo no veré tus fotos Yo quemaré tus gatas Para no verte más ¡Para no verte más! Y yo no veré tus fotos Yo quemaré tus gatas ¡Para no verte más! ¡Apuerte! ¡Para no verte más! ¡Para no verte más! Y si logras sobrevivir Ahora es un tío de maldad Preguntaros en dónde estás Preguntará qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Todavía es tarde pa' volver Todavía es tarde pa' pensar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus gatas ¡Para no verte más! ¡Para no verte más! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus gatas ¡Para no verte más! ¡Para no verte más! ¡Vamos, fuimos! ¡Para no verte más! 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 ¡Gracias!